Levantar el autoestima de la ciudadanía y que los barrios de Quindes se proyecten hacia el desarrollo motivó a que la municipalidad a través de Manuel Casanova, alcalde, realice trabajos de cambio de adoquines en el barrio 8 de junio. Marcelo Gándara, fiscalizador de la obra, manifestó que se busca con estas labores descongestionar el tránsito vehicular que se presenta en la actualidad en la avenida Jimmy Anchico y que conduce al sector nuevo Quindes. Varios sectores donde están afectados y amerita ya un cambio de adoquines por el desgaste de los mismos y entonces se han producido baches que molestan para el tránsito vehicular desde esa perspectiva la municipalidad a través de la disposición impartida por el señor alcalde a los departamentos técnicos estamos ahora ya trabajando, aspiramos en unos ocho días a haber culminado todo este tipo de bacheos quedándonos la parte de los recapeos de hormigón tipo calce que vamos a hacer en la avenida Jorge Chihuahua. Con un avance considerable se desarrollan los trabajos de mejoramiento de aceras y bordillos, construcción de escalinatas y colocación de iluminación artificial en el barrio Malecón Río Quindes. En la actualidad se trabaja en la construcción de una de las escalinatas que brinda acceso a las riberas de este afluente. Las lluvias ocasionaron graves daños en el barrio Los Almendros. El área de recreación de este lugar se vio fuertemente afectado. La municipalidad realiza trabajos de construcción de muros de gaviones y la colocación de tuberías para el encauzamiento de aguas lluvias. Esto con la finalidad de recuperar esta área de esparcimiento para los quilindeños. Estamos construyendo alrededor de 135 metros cúbicos de gaviones, además del relleno, la reconstrucción del piso del parque, el pasamanos, columnetas y la parte de la iluminación, así también como el banco y los demás elementos instalados aquí que sufrieron los daños con el producto del deslave. Bueno,